¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal. Hoy os toca verme enseñándoos cositas, muchas cositas de maquillaje, muchas cositas variadas, porque he estado comprando bastante durante estos meses y que menos que enseñaroslo para contaros cuál es mi experiencia y cuál es mi opinión acerca de ello. Así que sin enrollarme más, vamos a verlo. Bueno, empiezo con cositas que me traje de la potiquedada que hicimos en Sevilla hace unos cuantos meses. Le quiero mandar un visito muy grande a todas las niñas que estuvieron allí, que me lo pasé genial, ya lo saben. Y bueno, pues visité Lash, visitamos perfumerías Green, visitamos Sephora y yo pues de los distintos sitios me fui trayendo cosas, ¿vale? En Lash me traje el tónico Un Soplo de Aire Fresco, que la chica de la tienda me dijo que estaba especialmente indicado para pieles sensibles, ¿vale? Aquí no pone nada en especial, pone tonifica sin tirante, suaviza tu piel con aloe, la nutre con vitaminas y minerales, reduce la sequedad, la irritación y la arrojece. Úsalo si está atrapado en ambientes con aire acondicionado. Pues bien, yo me lo traje porque no tenía ningún tónico en ese momento que me fuera bien, los que tenía no notaba que me hicieran nada y este la verdad es que me está gustando, pero lo que pasa es que al principio cuando empecé a usarlo lo noté que me dejaba la piel muy tirante y me asusté un montón porque claro, para ser para piel normal, sensible, pues no me pegaba que eso me tirara tanto de la piel. Con el uso la verdad es que ya me he ido acostumbrando y no lo noto tanto, ¿vale? Pero sí que es verdad que cuando ha hecho más frío lo he notado bastante más. Lo que noto es que tiene un poquito, tiene que tener como sal marina o agua marina porque sin fresh sea water. Tiene agua de mar y se nota porque escuece un poquito, sobre todo a mí en la parte de la ojera me escuece, ¿vale? Al igual que cuando salgo de la playa y me escuece la cara, pues tengo la misma sensación con él. Pero me está gustando porque cuando me lo aplico, noto que la crema hidratante la absorbo mucho más rápido, ¿vale? Que si no me pongo el tónico. Yo me lavo la cara, me pongo el tónico y la verdad es que noto que se absorbe más rápido. Así que bueno, yo creo que me prepara bastante bien la piel para lo que es la crema hidratante. Y también en Lash me traje este kit de dos jabones, que este ya está, el golecito está usado, ¿vale? Que creo que costaba 8,95 y es La Madrina y este es Rockstar, ¿vale? Son dos jabones muy jabonosos, muy cremosos, mejor dicho, que huelen a caramelos. Este me huele a mí a los caramelos Drácula, a los rojos estos que son de fresa. Y este más o menos igual, ¿vale? Un poquito menos fuerte que este. Y me gusta mucho para, bueno, para lavarme el cuerpo, ¿vale? Me lo voy aplicando por la piel y después con la esponja pues voy haciendo espuma. Muy jabonoso y dejas la piel muy, muy, muy limpia. De esto es que te tocas y parece que estás tocando el espejo cuando está limpio. Pues igual, pues igual te deja la piel muy, muy fresquita. Otra cosa que tenía muchas ganas de probar eran los esfoliantes de labios. De camino a Sevilla, Carmen me dio un poquito del suyo y no pude escaparme y me lo compré, ¿vale? Este es el Sweet Lips, que es un esfoliante de azúcar con vainilla y chocolate. Entonces, bueno, yo ya lo llevo por aquí. Está súper gastado porque es que lo uso casi todas las semanas, ¿vale? Me esfolio dándome pequeños movimientos circulares por los labios, por la zona de las comisuras. También o incluso un poquito por fuera. Y deja los labios muy, muy bien. Yo no sé si a chicas que tengáis los labios muy, muy secos os va a ir bien. Porque, a ver, realmente no es un esfoliante que te deje los labios súper nuevos, ¿vale? Se nota que te quita las mijitas. E incluso las mijitas que tienes casi, casi levantadas, cuando tú te das con el dedo se te caen. Y además hidrata bastante, ¿vale? Porque tiene aceite de... aceite de yoyoga y cacao. Entonces, más que efecto esfoliante, también da un efecto de hidratación bastante bueno. Yo me lo doy incluso un ratito puesto y después no te los labios como más jugositas. Y sobre todo las pielesitas, pues se van. La verdad es que está muy bien. A alguna gente a lo mejor no le merece la pena gastarse lo que cuesta esto porque se puede hacer incluso en casa. Podéis haceros la mezcla de miel con azúcar o un poquito de aceite de oliva. Y os puede hacer más o menos el mismo efecto. ¿Qué pasa? Que estos granos de azúcar son un poquito más, como más chiquititos. Entonces se meten más en las arruguitas. Levantan mucho mejor que el azúcar normal. Yo en mi casa incluso me lo he hecho. Y noto la diferencia, ¿vale? Noto la diferencia. Entonces a mí sí que me merece la pena. Paso a Sephora. Tanto el Sephora de Sevilla como el Sephora de aquí de Jerez. Que le quiero mandar un besito muy grande a Raquel y a Paloma que son un encanto. Que siempre están ahí para ayudarnos cuando vamos. Y bueno, me traje el agua micelar de Sephora. El tamaño grande porque, bueno, es una de las aguas micelares que mejor me van. He probado la de Bioderma. Debo decir que me gusta mucho más que esta. Lo que pasa es que ahora mismo, bueno, pues esta me resulta un poco más económica. Porque trae casi el mismo... La misma cantidad que el bote grande de Bioderma y es un poquito más barato, ¿vale? No me escuece. Aunque sí que es verdad que cuando paso 3 o 4 algodones, cuando llevo un maquillaje muy cargado, sí me llega a escocer un poquito la parte de los ojos. Pero bueno, para ese tipo de maquillaje descargado uso otro desmaquillante bifásico más fuerte. Pero me gusta mucho incluso para quitar la Face and Body. Lo que es la base de maquillaje de MAC. Que ya sabéis que es un poquito waterproof. También me gusta para quitar la BB Cream, que son más suavitas. E incluso para cuando uso el desmaquillante de MAC, el Cleanse of Oil, que es un aceite. Pues lo uso sobre todo por la parte del pelo para quitarme los restos de aceite que vayan quedando, ¿vale? Me gusta mucho. También me traje el Glitter Glue, que es una prebase de Too Faced especialmente indicada para glitter o para pigmento. Para pigmento con mucha brillantina. ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues que era como una película grasa, ¿vale? O pegajosa, nunca mejor dicho. Y todo se queda muy muy bien. Este es Fora de Jerez, una de las últimas compras que he adquirido ha sido el Hula de Benefit. Que es un polvo para hacer el contorno o para broncear, dependiendo de para lo que vosotras queráis. Yo para lo que es broncearme el rostro, para hacer que estoy un poquito más morena, me gustan los bronceadores con un poquito de chispita dorada. Que me dan así, cuando muevo la cara y me dan solecito, pues se me ve como jugosa la piel. Sin embargo, este es un polvo mate y lo uso más para contornos, para marcarme el pómulo, para marcarme la sien, para marcarme incluso el contorno de la nariz, ¿sabéis? Para crear volúmenes. Y me gusta un montón, ¿vale? Y muchísimas gracias a todas las que me lo recomendasteis. También me recomendasteis el Chocolate Soleil de Too Faced. Pero este, cuando lo vi en la tienda, me gustó más la textura. Y poniéndomelo los dos en la mano, pues creo que el color era un poquito más suave. Un poquito más... que se adhería mucho mejor a mi tamaño de piel, ¿vale? Bueno, viene así. La cajita se abre así, con un pequeño espejo. Trae un plastiquito. Y la típica brochita, que la verdad es que está muy bien, porque es de la suadita, ¿vale? Es de las que son suavitas. Incluso puede servir para marcarlo súper súper bien el contorno, para aplicar el iluminador, o incluso para el colorete, ¿vale? Haciendo así. Muy suavita y muy muy útil, ¿vale? Y bueno, el polvo es así. Es un color como cacao, cacao chocolate clarito. Y a pesar de, ya veis, yo soy súper súper blanca, pues usando muy 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 poquita cantidad, ¿vale? Lo uso con la brocha F05 de Sigma, que es redondita. Me doy, me doy, me doy. Me queda un contorno muy natural, muy muy natural. Y además, duradero, duradero. El polvo es muy finito, se adhiere muy bien a la piel. Y me dura un montón de horas. También me trae el bifásico de Sephora, el desmaquillante bifásico, que es mi favorito, junto al de Carrefour. Pero este me gusta un poquito más, porque es, yo lo noto un pelín más agresivo, ¿vale? Quita mucho más rápido lo que es el maquillaje cargado, incluso el glitter. Está muy bien, ya sabéis que tenéis que agitarlo para usarlo. Y me va genial, ¿vale? No me pica, deja sensación grasa como cualquier bifásico, pero yo ya siempre digo que después de maquillarme la cara, me lavo la cara con jabón. Entonces esa sensación grasa como que se esfuma. Así que me va muy bien. Y bueno, ya sabéis que es de mi favorito. Una de las últimas compras, y por lo tanto, una de las cosas que no he abierto todavía, es la máscara de pestañas de Benefit, la Dear Real, que se ha puesto de moda hace bastantes meses, y yo estaba detrás de ella hace un montón de tiempo, desde casi casi que bien que salió. Porque he visto muy buenas reseñas, he visto fotos del antes y el después, y la verdad es que se nota mucho. Y estoy deseando probarla, ¿vale? Lo que tiene de especial es el gupillón, o el aplicador, que es, como veis, recto, de silicona, y en la puntita tiene como unos pelitos así como hacia afuera. Entonces está muy bien para maquillar la última parte de las pestañas o la parte de abajo. Y tiene muy buena pinta, así que cuando se me acabe la de Boteca Verde, que tengo, que la estoy usando mucho, mucho, empezar a usar esta en mis tutoriales y ya veréis cómo queda. Paso ahora a enseñaros cositas que compré en las perfumerías Green de Sevilla, ¿vale? Están en el centro comercial Plaza de Armas, y tienen pues Catrice, tienen Essence, tanto el stand normal como el stand de tratamiento. También tienen cosas de Prestige, tienen, bueno, tienen un montón de marcas que aquí donde yo vivo no venden. Así que bueno, me traje tres lacas de uñas, una de Catrice, que es esta, es la 140. Y tiene un color muy, muy bonito. Quedan las uñas tal y como lo veis aquí en la... en la laca. También me traje esta de Sally Hansen, que esta es otra marca que no ven aquí, es la que yo llevo puesta ahora mismo. Creo que es un color muy especial, muy bonito. Y también me traje esta de Sinful Colors, que es la 265, que es un rosa caramelo, que me ha decepcionado un poco porque no queda así en la uña a pesar de que te pongas dos o tres capas. Es muy, muy transparentosa. Y bueno, os voy a enseñar los colores que los tengo en las muestras. Bueno, esos dais en los colores. El de Catrice me gusta porque queda muy opaco, tal y como lo veis en la laca, pero deja bastantes líneas, ¿vale? Y bueno, el de Sally Hansen es el que yo llevo ahora. Muy bonito. No es muy doradero porque bueno, yo me la puse ayer, no mentira, antes de ayer, y ya veis que las puntitas las tengo un poquito cascadas. ¿Vale? Y bueno, el de Sinful Color queda muy bonito. Es como si fueran uñas de, yo qué sé, de gominola o de caramelo. Pero bueno, queda un poquito transparente. Aquí llevan dos capas. También en Perfumerías Green encontré los lápices de Prestige, que os enseñé bastante, hace bastantes meses, que me lo mandaron desde Nonpareil Boutique. Y yo no lo encontraba por ninguna tienda, al menos aquí donde yo vivo no la encontraba. Y bueno, cuando vi el stand dije, ¡Ah! Me voy a comprar los que me falten. Y bueno, el único que vi que me faltaba era este y el marrón. Pero como tenía otro marrón, solo me traje este, ¿vale? Este es el tono 09, Ultraceous Emerald, que es un verde. ¿Vale? Un verde esmeralda. Todos estos lápices tienen en común que dejan un color como metalizado, ¿vale? Además son súper cremosos y al ratito de ponerlos se quedan fijos, ¿vale? No hay quien los mueva. A mí me dura muy bien en la línea de agua. Sé de chicas que se lo han comprado. Se lo compró Azara Makeup, Divina Fresh, Makeup Gats también se lo compraron. Y ellas tienen un pelín de problema con la línea de agua. Y sí que es verdad que le duran un poquito más, pero bueno, se le acaban yendo como cualquier otro lápiz, ¿vale? Duran un poquito más, pero bueno, para las chicas que tengáis problemas no es el lápiz definitivo, ¿vale? Pero bueno, las que seáis como yo, que os duran los lápices de un montón de tiempo, estos van a encantar. Además quedan súper intensos y a mí, al menos, no me ha picado en los ojos. Bueno, y hace unos meses hice una compra con Pórpora por Pita a través de la web Limecrime.com, la web oficial de Limecrime, y me pillé un labial porque estaban de oferta. Y bueno, el color es el Airborne Unicorn, un lila, lila, lila. Ya lo enseñé en la reseña de Limecrime, que os lo he dejado por ahí. Y me gusta mucho porque tiene una base rosa muy fuerte, entonces cuando pasa el tiempo, cuando ya se te va yendo un poquito el color, se va quedando rosita, ¿vale? Este es el color. Y bueno, si pones poquita cantidad queda bastante rosa, ¿vale? Ya depende de la cantidad que os... Al poco tiempo de subiros la reseña de Kiko, fui otra vez porque me enteré de que estaban las máscaras de pestañas a 3,90. Y no pude resistirme. Así que bueno, fui, me traje la Ultratech Waterproof, que es una máscara que tiene el aplicador de silicona, ¿vale? Si vais a la tienda podéis verlo perfectamente. La tengo cerrada porque igual que la de Benefit, las quiero tener guardadas las dos hasta que no acabe la que estoy usando. Y a mí me ha dado buena impresión lo que es el aplicador, ¿vale? Yo me fijo siempre mucho mucho en el aplicador. Y al ser Waterproof, pues creo que me aguantará más que cualquier otra. Y también me traje una en tono lila, una Super Color, en este en el tono 1, que es lila, ¿vale? Ya la he usado en el último tutorial así de ojos rasgados y queda muy bien, muy bien, muy bien, ¿vale? No queda... O sea, si no te da la luz directa, no se nota que es lila, pero cuando te da un poquito de luz, incluso luz artificial, se nota el reflejo súper, súper fuerte. Y bueno, tengo en casa de Makeup Gades, que fue el otro día me hizo un pequeño recado. Me ha comprado la verde, ¿vale? Y la del Top Coat de Volumen, ¿vale? Que los Top Coat también están de rebaja. Así que ya he hecho una gran compra en pico. Y también me traje el Mixing Solution, que es un pequeño líquido, un líquido en un tarrito pequeñito, que sirve para que los pigmentos o las sombras que tienen glitter pues queden más intensas, ¿vale? Es como un glitter glue, ¿vale? Pero sin ser pre-base. El glitter glue te aguanta también a que te dure más. Y esto, si no te pones pre-base y tienes el párpado graso, a lo mejor puede crearte un poquito de pliegue, ¿vale? Así que bueno, liquidita, tú echas una gotita en el pincel, coges el pigmento y te lo aplicas en el párpado. Y la verdad es que quedan bastante bien. Los pigmentos quedan más intensos, como más metalizados. Y el glitter, bueno, no se aguanta del todo bien. Se aguanta mejor con el glitter glue, pero no está mal, no está mal. Y además está muy bien de precio. Bueno, pues termina aquí el vídeo de compras variadas. Tenéis toda la información que necesitéis en la cajita de información, dónde comprar, los precios ya veis que han salido por aquí abajo. Y para lo que queráis comentarme, ya sabéis, tenéis la cajita de comentarios. Dedito arriba si os ha gustado, compartidlo por vuestras redes sociales y no olvidéis suscribiros si os ha gustado y es la primera vez que veis un vídeo mío, ¿vale? Un besito muy grande, espero que estéis muy bien y nos vemos en el próximo.